¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fenix Black, aquí Dindos Uno, continuando con Batman Arkham Origins. Nos quedamos en esta parte, en el Final Offer. Bueno, aquí en el barco del pingüino, que se supone que tenemos que encontrarlo. Y a ver dónde está este tipo, ¿no? Si encontramos por aquí, ¿qué es esto? ¡Uy! Una puerta bien loca. A ver, vamos a utilizar esto. Increíble. Claro que no siempre se llamó de ese modo. Fue un arrebato de genialidad. En la otra vida era el buque de carga híbrido Olivia B. Meredith. Una vieja nave que dio el ejemplo. Ya no los construyen como antes, duro como el acero y con todas las comodidades que uno pueda desear. Esos piratas no saben lo que dejaron escapar. Ok. Bueno, pues no está tan mal el barco. Aunque sí está muy feo, muy deteriorado, la verdad. Es una chatarra, pero bueno. Recuerda que el señor Falcone no va a apoyar esto. Esto es un modo casería. ¿Quieres tener en la morgue con tus amigos? Son Escoria. Todos. No saben lo que están provocando. No lo entiendes. Los falcones están acabados. Su imperio se muere. Nos toque a nosotros. Lichosos los mansos. Porque ellos heredarán la tierra. Hay uno con armadura. Estos me preocupan, ¿eh? Son bastante complicados ya después. Hay un desafío. Bueno, un mapa, más bien. No desafío. Hay un mapa casi al final. Que es cuando vamos con Copperhead. Que de hecho a mí se me complicó. Se me complicó justamente cuando estaba... O sea, en el modo difícil se me complicó. Que creo que sí me mataron una vez. Creo. Porque me descubrieron. Fue así como de... No, 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 no. ¿Qué está pasando? Y lo curioso... Es que está casi lleno de estos tipos con armadura. Y esos no los puedo eliminar tan rápido. Necesito tanques de gas. Tanques de gas para eliminarlos con una explosión. Es la forma más rápida. Bien, esos tipos están ahí. ¿Qué más puedo hacer? ¿Llamarlo? Creo que puedo llamarlo. Ah, que por cierto, chicos. Va a haber una parte en la que a lo mejor... No aquí, pero después haga algún corte o cosas por el estilo. Porque me falta un desafío. Que no sé por qué. Yo lo pensaba hacer cuando me enfrenté a Deadshot. Pero se me fueron. Se me fueron y no los hice. Y justamente me faltan estos. Este de aquí. Y esta. Esta está difícil. Porque se tiene que hacer cuando... Por primera vez descubres al Joker. Después, o sea, cuando te dejas inconsciente en el banco. Lo tienes que hacer ahí en el banco. Si no, no hay otra forma de hacerlo. Y ya lo intenté y todo. Pero es que ningún otro lugar pasa. También les digo. Pasa con Deadshot. Pero lo que me pasó es que las paredes no se regeneraron. Es otro de los nuestros. Entonces... Pues al parecer las paredes y todo esto. Esto va para allá. Aún vive, pero está inconsciente. Las paredes no se regeneraron. Y pues no puede ser el desafío. Entonces, pues... O sea, quieran que no. No es cosa mía. Sino de que no lo vi a tiempo. Y no lo hice. O sea, yo avancé en la historia lo más rápido. Y ya después chequé los desafíos. Dije, no es cierto. Pero no, no. Bomba de humo. Qué bien. No sé por qué me caí. Pensé que era solamente uno. Qué bien. Este tipo no me ve aquí. Mira que una bomba de humo aventé. Creo que ha sido de las mejor citas. Fue algo inesperado, pero me salió. Vi muy tarde, vi muy tarde el tipejo de... De aladito. O sea, de atrás del otro. Pensé que nada más había uno. Pero no, eran dos. Eran dos. A ver. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir a ese calvo? ¿Qué quieres? No hice nada. ¿Quién es tu jefe? ¿Qué quiere el pingüino con él? Alberto Falcone. Pero no tengo ni idea de qué quiere el pingüino. Lo juro. Sí, te ando descalabrando. ¡Órale! Ok, bien. Pues me voy a ir. No me golpeas ni nada. No me voy, eh. Ya me voy. No se me avienta, ¿no? Me acuerdo que había un mapa donde los rescatabas y se te aventaban. No recuerdo cuál era. Como que era cerca de aquí. Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿En qué estábamos, Candy? ¿Le sugeriste al pequeño Albertito? ¡Ey, bebé! Que convenciera a su padre de que se jubile. Dijo que no. Y lo llamó. ¿Y cómo dijo que era? Psicópata. Enano. ¡Cabrón! Uy, qué insulto, ¿no? ¡No, no, 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 por favor! ¡Ah! ¡Cubre Albertito! Ahora pon atención, Falcone. Porque esta es la última vez que... Lo repito. ¿Qué le vas a decir a tu padre? Vamos a dejar el tráfico de armas. No prometo. Haré que lo deje. Tus labios se mueven, Bertito. Pero no producen el sonido que quiero oír. Oh, oh. Ando ahí picoteando. Oh, oh. ¡Idiotas, ya pueden matarnos! ¡Por favor! ¿What? No me hagas daño. Bien. A ver, estos tipejillos. Déjenme ver si puedo hacer combo con ellos. Y echarme rápido a este. No, no, no. Prende. Si puedo. No, no es cierto. Y justamente se para después. Bien. A ver. Pasa nada. Uy. No pensé que le pudiera dar a ese. Bien. ¿Es en serio, Batman? Batman, hombre. Hombre. Ya es por demás con Batman. Ya es por demás aquí. Bien. Y viene este. Bien. Ya es por demás. En serio. O sea, tengo el combo y se lo hace a otro que nada que ver. O sea, es como... Ah, mira. Hay uno con armadura allá. Pero no pasa nada. No pasa nada. Bien. Ya está ese. A este no le puedo hacer un contra-ataque. Bueno. Un combo más bien. A ver. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? Uno de payaso. Estaba esperando una invitación. Espera. Espera un maldito momento. Me di cuenta. No hice nada que no harías tú. Máscara negra. Puso precio a mi cabeza. ¿Dónde está? No vigilo a todo el que tenga cuentas pendientes. No eres tan popular aquí. No. Se te está acabando el tiempo. ¡Ajá! Espera. Espera. Lazy Towers. Hubo un homicidio. Se suponía que era un piso franco. Pero Máscara Negra tiene sus propios problemas también. Al parecer alguien asaltó y... Hola viejo amigo. Hola viejo amigo. Al parecer el juego ha terminado antes de empezar. No estoy jugando, Slade. Uy. Muy bien. Dime dónde encontrar a Máscara Negra. Los límites que te impusiste harán muy sencillo cobrar. Ok. A ver este equipejo. ¡Uy! Aquí son muy difíciles de notar las... Las interacciones estas de contraataque. Se me hace complicado, ¿eh? De repente. O sea, ya he peleado con este hombre. Pero aún así hay cosillas que de repente se me van. Es fácil después de algunos combates con este hombre. Pero igual no deja de estar ligeramente complicado. Ok, vamos. Y empieza lo bueno, ¿no? Sí, empieza lo bueno. Vente para acá, vente para acá. Atácame, atácame. A ver, atácame. A ver, atácame. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Atácame, atácame. Vámonos. Una golpiza. Vamos. Que sean dos estrellitas. Ahí están dos estrellas. Perfectísimo. Adiós a Tomás. ¿Eh? Te la quería quitar. Muy bien. Vamos a hacer uno de estos. Un poquito más. ¿Por qué no? Este tipo ahí viene. Otro combo. Vamos. Vámonos. Es que con este tipo sí funcionan los combos. Es algo que me gusta. Mira, aquí viene. No pasa nada. Vente para acá. Tú no eres para tanto. De hecho, no tengo que abusar de los agarres con la batigarra porque me ataca de esta forma. Justamente de esta forma me ataca. Y eso no me gusta. Perdiste la oportunidad de una muerte sin dolor. ¿Ah, sí? Bueno, pues tú no la perdiste porque yo la mato. Uy, eso era contraataque. Bien. Se me fue. Ok. Ah, y era doble contraataque. Me quedo. Les digo que hay partecitas que todavía no controlo al 100 o se me olvidan más bien. Pero no pasa nada. No pasa nada. Ahí te va. ¿Te gustó eso? Tu propio ataque. Uy. ¿Ya se aventó en serio tan rápido? Yo pensé que le faltaba un poquito más de vida, ¿eh? Pero no. Parece ser que no. ¡Vámonos! Un cabezazo ahí. A ver, golpiza. Vamos, vamos. A ver, Deathstroke. Vámonos. Quítate. Quítate. Este para allá. Adiós a tu tubito. No sé cómo se llama la verdad, pero bueno. Un combo. Vamos. ¿Quieres otro combo? ¿Quieres otro combo? Te voy a dar otro combo. Vámonos. Órale. Venga, tenga. Para que se entretenga. Vámonos. ¿Qué bien? Uy. Ese era imbloqueable, creo. Porque estaba oprimiendo. Ah, estos ya son imbloqueables. No, ya. Bien. Me alejo un poco porque... Si le estoy dando aquí a este tipo, me voy a terminar más salido yo que él. Bien. ¿Se avienta o no se avienta? Es que tengo que esperar también que se avienta. Entonces, pues... Es como uno y uno, ¿saben? Aquí no me acuerdo si tenía que aventarme o no. Pero bueno. Ya, pues aquí le bajo un poquito de vida. Vente, 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 vente. Tranquilo. No, no, no. Ok, ahí está. Perfecto. Ese sí pude. Bien, vámonos. Les digo, no quiero abusar mucho de los ataques con este hombre porque... Uy. Termino mal yo. Miren, justamente ahí. Estos ataques son donde termino peor yo. O sea, es como que... Uy. Terminas más mal tú que él. Viene este hombre, viene este hombre. Ataca o no ataca. Bien, vente. A ver, hombre. No, 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 no. Nada. Bien. Ok, no sé en qué modo está, que yo no le puedo hacer nada de esto. Pues tal vez, ¿no? Bien, ahora sí funciona. No, 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 no. Bien. Ya no me funciona la batigarra. Si le aviento esto. Y luego a esta. A ver, vente, 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 vente. Muy bien. Creo que aquí tengo que... Ahí está, contraatacar. Vamos. Tal vez se pudiera... Golpearlo un poco más. No, es que ya no puedo. No puedo detenerlo un poco más. Vente. No sé si haga... Ahí está, perfecto. O sea, no sé si hacía el ataque. Ahí está su ataque. Bien. Vamos. A ver el ataquecito este. Vente, 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 vente. Ahora sí. Me toca a mí, mi amigo. Me toca a mí. Vamos a bajarle todo lo que sea posible con esto. Vámonos. Ok, bien. Aquí no me acuerdo si era con A o con X. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno. Se acabó, Slade. ¿Qué eres tú? Qué gusto verte, Batman. Ya sabes dónde está la puerta. No puedo permitir que el pingüino escape. Tengo más cosas que preguntarle. Muy bien. Muy bien. Qué buena onda. Pero esto ya está cerrado, así que no voy a poder alcanzarlo. Ni de nada más. A ver. Llego aquí, como que le quiero abrir y nada, ¿no? ¿No se abre? Pues no. Te colarías antes en el hábito de una monja que en esta sala... ¡Vamos! Sigue intentándolo. Estoy disfrutando. Bueno, como puedes ver. Estoy ocupado. ¡Feliz Navidad! Y lárgate de aquí. Cómo disfruta la vida este hombre, ¿no? Muy bien. Pues yo ya me voy. ¿Tienes alguna información sobre un asesinato en Lazy Towers? Parece que la policía está en la escena, señor. Oh, esto es interesante. La víctima, dicen, es máscara negra. Máscara negra. Voy hacia allá ahora mismo. A ver, abrí la puerta. De hecho, este tipo me bajó bastante de vida, ¿eh? No quise reiniciar así. No sé, porque igual me volvía... No sé, a bajar más vida. No sé, no sé. ¿Será por aquí? Debería usar el dispositivo que le quité a Deathstroke. O sea, digo, igual esta vez... O sea, no me quitó mucha vida. Así que, pues... Dije, no. No es necesario utilizar el reinicio. Así que, bueno, vámonos. Alfred, dile al DPSG que se acerque al Final Offer, atracado en el muelle Dixon. Encontrarán a Slade Wilson atado, esperándolos. Junto a algunas de las armas de contrabando del pingüino. Otra sugerencia anónima. Eso haré. Es volver al punto de control, pero... Igual y con Vayne se me va a complicar bastante. Vayne es otra cosa. Con ese tipo aún no sé bien cómo va la cosa, porque... O sea, sé cómo atacarlo perfectamente, pero... Hacía unas barridas que me bajan bastante de vida. Ciudadanos de Ciudad Gótica. Su lamento fue escuchado. Soy Anarchy, la voz del pueblo. Vine a salvarlos de la plaga de corrupción que asola esta otrora ciudad orgullosa. Los que fueron elegidos para protegernos se niegan a actuar. ¿Por qué iban a hacerlo? Los compraron. Les pagaron para obviar lo que vean. Si no actúan, yo lo haré. Con la primera luz del alba, la raíz de la ruina de Ciudad Gótica será destruida. Ahora pueden volver a su programación anual de propaganda y basura consumista. Como si ya no hubiera bastante trabajo. Hay otro más. Ya no es cierto. De hecho, creo que hay bastantes tipos aquí. Bastantes enemigos. Bastantes lugarcitos secretos. Bueno, tantos lugares secretos no. Antes de que la policía destruya las pruebas de la escena del crimen que mencionó el pingüino. Esperaba que tuvieras un minuto. Verás, quiero contarte una historia de crimen y violencia. De codicia y venganza. Más también de redención. De segundas oportunidades. No, creo que esto activa la misión de la bomba, ¿no? Sí, y luego de esto tengo que ir acá. Bien, pues vámonos. Este, o sea, está hecho para el viaje rápido. Es justamente aquí donde tengo la otra. Y ahora sí se podría acceder a las torres. A las torres de vigilancia. Porque ya tengo el garpio este. No sé si falta otra cosa. Creo que no, ¿eh? Para acceder creo que ya es todo lo que necesite. Así que igual voy e investigo esto. Y después voy por las torres. Los investigadores deberían tener un repetidor instalado. Se parece a una parabólica portátil. Seguramente en un techo. Ah, pues aquí está, ¿no? Bien. Mira, esto ya se me quitó el combo porque llegué aquí pegándole muy duro a este, pero el otro no. Así que bueno. Ahí están dos. Ah, ¿en serio? Pues debería. Digo, así dicen. Uy, este tipo es muy débil. Lo golpeó Batman. ¿No? O tal vez sobrevivió a Batman. Tal vez le beneficie. Rubio, ¿dónde estás? En el balcón, fumando con Jiménez. Estos hombres en el balcón. Podría entrar por ahí. Ah. El pinguino mató a Máscara Negra y a su amiga. Tenemos las huellas de ese enano de mierda. Justo al lado de los cadáveres. Sí, lo tenemos bien agarradito de los huevos. A ver cómo sale de esta hora. Sus huellas y sus fiembres. Pasará un tiempo encerrado. ¿Qué? Pero los forenses se llevarán todo el mérito. Y fui yo quien encontró las huellas. Por eso los llaman respiratorias. ¿Puedes llevarte al botín? No la gloria. Bueno, si fuera por mí, me quedo con el botín. Sí, ¿verdad? Como un corrupto. Ok, bien. Adiós estos tipejos. Muy bien, vámonos. Y aquí ahora sí viene una investigación grande. De hecho, creo que aparte de este juego, solamente en el último Batman metieron el modo de investigación así como en este. Quería investigar completamente las escenas, retroceder, ver lo que pasó. Cosa que me gusta bastante. De hecho, también en Detroit fue donde estaba eso, de retroceder, de ver lo que sucedía. Y eso es algo que me gusta muchísimo en los juegos. Como que ves las investigaciones, te sientes más pro. La policía cree que el pingüino asesinó a Máscara Negra. Pero ¿por qué me envió aquí si él lo hizo? No tiene sentido. Exacto, no lo tiene. Bien, hay que identificarlo primeramente. ¿Quién será? El crimen se cometió hace días. Además, el fuego y la exposición a los elementos dificultan la identificación. El varón lleva una Máscara Negra. Pero es imposible identificarlo como Roman Sionis sin un análisis de ADN. Y no puedo hacerlo aquí. Bien, ¿quién es esta mujer? Vamos a ver. Puedo identificar a la mujer por sus huellas dactilares. Tiffany Ambrose, la novia de Sionis. O al menos una de ellas. No era un angelito. Tiene un largo historial. Pero nada parece indicar que fuese el objetivo. Pues no, parece que no. ¿Y esto? El incendio se originó por un cóctel Molotov que lanzaron a la habitación. Tal vez hayan querido destruir pruebas. Ok. Mira ese fuego. ¿Azul? Ok. Y aquí se supone que sería la altura, ¿no? ¿Qué investigan? La trayectoria de la bala indica que el tirador podría tener la estatura del pingüino. Pero las marcas del suelo indican que la víctima fue atacada por alguien que estaba sentado en una silla. La silla. Esta bala salió de un revólver. El análisis balístico indica una trayectoria baja. El tirador podría ser alguien de la altura del pingüino. No obstante, el patrón residual de la pólvora indica que la bala fue disparada por alguien que estaba en el suelo. Y aquí son las huellas del pingüino, ¿no? Estas huellas coinciden con las del pingüino, pero están encima del hollín del incendio. La policía tiene razón. El pingüino estuvo aquí. Pero las huellas demuestran que estuvo después de que murieron. Llega y agarra todo. ¿Quién fue? El pingüino llega y pone sus manos. Es que el tirador de Tiffany estaba en el suelo. ¿Por qué? Esas marcas blancas son de grasa de zapatos. Al tirador de Tiffany lo sacaron a rastras de la sala. Además de las víctimas, había otras dos personas en la sala. El tirador de Tiffany y el que lo sacó a rastras. Tal vez saqué algo más en claro en la ubicación del que disparó al varón. Ok, justamente aquí. El ADN no pertenece a ninguna de las víctimas. ¿De quién es? La pelea empezó cuando alguien alarmó al tirador. No está claro quién ganó la pelea. Pudo haber sido cualquiera. Ah, sí. Debería revisar las pruebas. Tal vez pueda saber más cosas del intruso o del tirador. Bien. Esto va por aquí. Y de hecho, creo que aquí tengo que analizar una tela de ropa. Que deja este hombre justamente aquí. A ver, si me la marca. Se supone que sería aquí. Cuando se va. Si es esto. ¿What? Ahí está. Sí me dejaba, ¿no? A ver, déjame. No me interactúas. Muy bien. El análisis del tejido indica que el intruso vestía un traje o una chaqueta blanca. Esta muestra de tela podría ayudarme a identificar al intruso. Pero aún no sé quién le disparó al varón. Aún hay una zona en la que no he buscado pistas. Aquí exactamente, ¿no? Mira nada más. Le dieron un zambombazo ahí. Este ADN es de la mujer muerta. El nivel de oxidación indica que llevaba varios días aquí. Si reviso las pruebas, tal vez pueda averiguar qué estaba haciendo cuando la atacaron. Ok, bien. Aquí está el teléfono. Le estaba mandando mensajes a Roman Sionis sobre alguien llamado... El Guasón. Uy. Alguien mató a Máscara Negra. Pero este crimen se cometió hace días y yo vi a Máscara Negra esta noche. Las respuestas plantean más preguntas. ¿Quién es el Guasón? ¿Mató él a esta gente? ¿Es uno de los asesinos? Tengo un cadáver, un tirador desconocido y un agresor que atacó al tirador. Debo ingresar las muestras de ADN a la base de datos federal de criminales para identificar quién estuvo ahí. Ok. Alfred, necesito acceder a la base de datos federal. Bueno, el único modo de hacerlo es infiltrándose en el cuerpo de policía de Ciudad Gótica. Pues tendré que ir ahí. Señor, deberá conectarse directamente a su servidor. Si insiste en esa locura, entonces necesitará un arma no letal que sea potente. Le recomiendo que vuelva aquí para recoger el detonador de conmoción. Bien pensado. Bueno, pues voy por el detonador de conmoción. Me hubiera sido útil un poquito antes. Pero no importa. Es útil ahora. Es útil ahora. Que dice, consigue el detonador de conmoción en la baticueva. Qué loco, ¿no? Qué loco está todo esto. Y tenemos aquí a un hombre que lo dejaron como un vegetal. No sé si han visto esa película de la era del hielo 3, creo que es, cuando están con los dinosaurios. Que en poco hace esas suposiciones. Dice, oh, parece que han dejado a Sid como un vegetal. O tal vez Sid golpeó al dinosaurio con un vegetal y mató al dinosaurio. No quiero pelear. Ah, ¿en serio? Pues, no sé. Tus acciones dicen lo contrario. Bien, ahora sí ya me voy. Ahí te ves. Pobre tipo, ¿no? Él solamente estaba haciendo su trabajo, pero... Pues es que le aparece Batman en... No sé, en frente, en medio. ¿Qué quiere que haga yo, no? Es como, mira. 8-2, respondan. Central, aquí Delta 4-4. ¿Tienen a Delta 8-2? Aguarde, 4-4. Delta 8-2. Delta 8-2, responda. Delta 8-2, responda. Delta 8-2, informe. Delta 4-4, 8-2 no responde. Proceda para confirmar el estado de 8-2. 10-4, central. Mmm, pues no responden. Tal vez me alcanzaría a ir por una torre de estas, pero... No, o sea, son poquitas. ¿Solamente son, qué, tres? Una, dos, tres. Sí, son como seis. No, son cinco. Son cinco nada más. Vaya, pues son poquitas. Bueno, pues yo creo que el otro episodio... Si es posible, antes de entrar a la comisaría... Quito estas torres porque se supone que ya tengo el garfio y ya con eso podría entrar. Así que creo que no hace falta la granada pegajosa. Ah, o tal vez sí. Tal vez sí hace falta para una. No recuerdo. La granada pegajosa... O sea, tapa las tuberías. Pero no recuerdo si hay una en la que requiere la granada pegajosa. Espero yo que no, si no me va a salir mal todo. Pero bueno, no sé. Voy a tener que checar eso. Voy a tener que ver mi anterior serie. ¿Subiría eso? No me acuerdo si subí eso o no. Si no, va a ser la primera vez que lo subo. Pero bueno, voy a tener que checarlo. Si no, lo checo en la otra partida más. Donde pues creo que aún no desactivo todas. Deje algunas. Y checo a ver si se necesita la granada. Ah, sí se necesita. Bienvenido a casa. Tiene el detonador en el banco de trabajo. Recuerde que si lo usa en vez de los puños... ...causará daños menos graves a esos agentes de policía y funcionarios. Bien. Sí, bueno, de todos modos no la voy a usar. De hecho, si se necesita... Déjenme les digo justamente para cuál. Espérenme, se necesita para esta. Para esta se necesita la granada pegajosa. Porque se tiene que acceder con una balsa. Y esa balsa la tienen que fabricar con la granada pegajosa. No es así como de... Ay, sí, me aviento y ya. No, no, no. Tengo que hacer una barquita. O sea, también funciona para eso. No solamente para tapar tuberías. Pero bueno. Mira, tenemos un lanzacabos aquí. Era el prototipo aún. Qué cosas. Qué cosas. Qué aventurillas. Con ese lanzacabos. Muy bien. Tenemos la granada de conmoción. Bueno, detonador de conmoción. No. Tenemos muchas cosas aquí en la baticueva. Que de hecho me gusta más... O bueno, me gustó bastante que este juego haya tenido el DLC de Cool Cool Heart. Como que, no sé. Es de los DLCs mejorcitos que han sacado para Batman. También está el de Harley Quinn. Pero el de Harley Quinn no sé. O sea, era más de Robin que de Batman. Mira nada más ese Batimóvil. Ahí tratando de hacer el prototipo. O sea, tenemos un Batwin, pero todavía no tenemos Batimóvil, ¿no? O sea, ese apenas lo estábamos haciendo. Que después se convirtió en una máquina de matar. Bueno, en un tanque. Bien jugado, señor. Detuvo al electrocutor de un solo golpe. Solo me aproveché de su arrogancia. Fue tan evidente que hasta un niño lo habría evitado. Cierto, pero dudo que el resto vaya a caer tan fácilmente. Si lo hacen, nos comeremos ese jamón navideño antes de lo que crees. Ah, pues, ojalá todo fuera como eso. Pero no, falta Vayne. Vayne está loquísimo. Está bien alterado ese vato. Pero bueno, espero eliminarlo. ¿Qué me pondré? ¿Qué me pondré? Me va a poner... Aquí este... Estos trajecitos no me gustan mucho. Están medio raros. Este no sé por qué le pusieron esa partecilla en la cabeza. Como una raya ahí. No le queda bien. Este me gusta. Este me gusta, pero... Se ve muy cuadradillo. Hay otro que me gusta bastante. Es este, este. Caballero de la Tierra 2. Bueno, Caballero de la Noche, Tierra 2. Me lo llevo. Me lo llevo. Es que la capa, la textura de la capa se ve súper padre. Pero bueno, vámonos. Y ahora sí, tengo que ir. Tengo que ir. A ver. Tengo que ir con los policías, ¿no? Primeramente sí, con los policías. Pero me tengo que ir aquí. Bien, pues un viaje rápido. Otra vez dentro del mapa, ¿no? Podría... Esta no me acuerdo. Tengo que quitarlo con... Con la granada. Creo que no necesito granada aquí. Pero bueno, vámonos. Vámonos. Rápidamente. Rápidamente. Voy a tener que seguir investigando si hay algunas torres... Aparte de esa que les digo. Que se necesite la granada. Porque si no... De las torres... O igual y las voy haciendo una por capítulo. Y ya al final... No sé. Eliminamos la última y vamos por Enigma. Que podría estar bien, ¿sabes? Aunque no sé... No, creo que ya los relés y todo eso de los coleccionables ya no me lo marca. O sea, ya lo tengo hecho. Así que no me lo tiene que marcar. Solamente es la misma. Así que bueno. Tenemos que llegar hasta allá. No me acuerdo si había francotiradores. Creo que había francotiradores. Espero yo que no. Vamos a ver. Yo creo que entro... Despejo un poquito por ahí. Bueno, entro más o menos a una parte de la cárcel. De la comisaría y después me voy. Y todavía no hay tipos, ¿no? Es que después hay tipos con armas. Y desplazarte es complicado. Muy bien, vámonos. Aquí hay una parte... Entendido. Gracias. ¿Cómo? Les digo, aquí había una parte donde había francotiradores, pero apuntando hacia allá, justamente. O sea, no ese. Eran dos. O sea, aquí son dos, pero no era este. Este tipo no sé si me ve aquí. Si me ve aquí, me voy. A ver, lo está vigilando. Lo está vigilando. Este aquí solamente está solito, así que no pasa nada. Bien. Apunta allá. Eso me agrada. Pero ahí viene. Ahí viene y me preocupan. Estos tipos me preocupan bastante. Si es que di un tiro, ¿cuánto me bajó, eh? La mitad de la mejora que tenía. A ver si no voltea. A ver, a ver, a ver, a ver. Shh, shh, shh. Con un poco de silencio. Dime qué me crees, dime qué me crees. Dime qué sientes cuando me ves. No sé por qué se me vino esa canción a la mente. Unidades, confirmen estado. Posible misión urgente. Están muertes, está cubierta. Ok, ¿por qué me ponen un delito en curso ahora? Digo, en lugar de que estén allá, estos tipos están aquí esperando a que llegue yo. Yo cubro una puerta. Tengo, ¿cuántos tengo? ¿Cinco? Uy. Una granadita de humo es complicado y arriesgado ahora. Pero podría funcionar. No sé si funcione o no. Bien, también podría colgar a alguien de aquí, eh. No sé por qué no lo estoy haciendo. A ver si es posible. Creo yo que no se puede. A ver, a ver, a ver. A ver si se puede colgar a uno. ¿No? No se puede colgar a uno. No, se puede colgar a uno. Chalo. Y estos dos aquí. Mira, es que vienen todos para acá. ¿Qué les sucede? A ver. Vamos a aventar este aquí. Bien, me llevo a este. A ver si no me tardo tanto. Vente para acá. Uy, no veo nada. Bien. Ya nomás quedan dos. Aquí sigue el humo. Sí, aquí están estos dos. Bien. Pues adiós. Justamente me tenía que dar el tipo que tenía una escopeta. No me pudo haber dado uno que tenía un rifle, ¿no? Me darle a la escopeta. El único. Qué suerte me cargo. Qué suerte me cargo en esto. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Dale ahí. Es que qué suerte, de verdad. Qué suerte. Entonces como, a ver, agarro a este. Y en lugar de que me dé un disparito así pequeño, me da toda la escopeta. Me baja toda la armadura. Bien, no pasa nada. Voy a continuar por aquí. Digo, aparte me estoy infiltrando aquí a su comisaría. Que es poca cosa. La verdad, tienen muy poca seguridad. Y hubiera puesto más tipos aquí adentro. Pero... Debe haber destruido otra tubería. Puede ser que no lo hicieron. No voy a ver, pero acabo de terminar mi turno. No, no entendía. No va a ser fácil. Pero para acceder a la base de datos federal y averiguar qué pasó en las Lazy Towers, tendré que encontrar los servidores sin que me vean. Uy, sin que nos vean, ¿eh? Eso va a ser algo complicado. Mira ese hombre, mira ese hombre. Ahí no se ve. ¿En serio no lo enfoco desde aquí? Creo que lo puedo enfocar más adelante. Hay una partecita donde se enfoca, pero parece cerca de aquí, ¿no? Aquí. Ah, pues muy bien. Tal vez sea cierto lo que dices. Tal vez no. Tenían que proteger una escena del crimen. No estar platicando. Ah, bueno. Pero lo estás haciendo y debiste estar en la escena del crimen, mi amigo. Son empleados públicos. Son corruptos hasta la médula y están en mi camino. Piense mejor ese enfoque, señor. Tal vez termine necesitando su ayuda. Su objetivo son los servidores del DPSG. Los marqué en el mapa. Muy bien. En cualquier caso, yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Línea 7. Delta 6, 1, línea 7. Ah, órale. Así que muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!